Y aquí lo tenemos, unboxing y primeras impresiones del Fenix 8. ¡Vámonos! Y aquí lo tenemos, el tan esperado Garmin Fenix 8. Vénganse, vamos a abrirlo y les voy explicando las nuevas características y cómo se ve, porque este es un video más que nada para platicarles mis primeras impresiones sobre este reloj. Y aquí lo tenemos, es un empaque un poco distinto a lo que estamos acostumbrados desde el Fenix 8, donde el empaque era un poco más grande y se abría de cierta manera la caja. Aquí tenemos ya que simplificaron, pusieron aquí un cartón cubriendo y mostrando nuestro reloj, algunas características ahí y tenemos que, como lo hacen por ejemplo los iPhone y algunos teléfonos, ya traemos aquí un seguro para verificar que nuestro reloj no haya sido abierto y venga nuevecito de paquete. Antes me acuerdo que traía un circulito aquí de plástico nada más pegado para verificar eso, pero miren, esto está más nice. Ahí lo vamos a abrir. ¡Vámonos! Ok. Y vamos a retirar la caja y aquí lo tenemos. Este reloj lo adquirí directamente en la página de Garmin México, por tanto trae su garantía válida. Y vamos a ir sacándolo. Yo estoy acostumbrado a los relojes muy grandes de 51 milímetros, como lo es el Fenix que tenía antes. Y vean, este es, para mí este es el tamaño perfecto de un reloj, 47 milímetros de diámetro. Y también hay uno de 42 milímetros que está un poquito más destinado a las mujeres. Vamos a ver qué más hay en la caja. Tenemos de este lado el clásico cargador de Garmin ya, pero este ya trae la entrada tipo C. Y pues bueno, nos tenemos que adaptar a esto, ¿no? Del otro lado vamos a tener, yo supongo, el instructivo. Sí, de hecho sí. Ya no sé para qué nos mandan este tipo de biblias. Vean nomás. Es más fácil leerlo en internet, pero bueno, no sé si por alguna regulación tengo que estar incluyendo todavía esto. Y bueno, eso fue la cajita. Esta es la versión de titanio zafiro del Fenix. Hay otra versión con acero inoxidable, pero no está disponible todavía en México, que es el Fenix E, que es una versión un poquito más light de lo que es el Fenix ahora. Aquel viene nada más con la pantalla AMOLED nuevo, no trae lámpara y no trae el asistente de voz. ¿Por qué elegí este color específicamente? Garmin por fin saca una versión con el titanio limpio, el titanio natural, como debe de ser, porque por mucho que tengan el acabado DLC, con el paso del tiempo y el uso, se nos iba rayando. Por mucho que fuera muy bueno el acabado, de todos modos se iba a rayar. Entonces yo siempre he buscado que mis Garmin sean en un color natural, para que si les doy un tallón, pues no se note, se va a ver el tallón, pero realmente no se va a ver que está despintado. Vamos a retirar la calca de aquí, ok, y les explico. Tenemos, esto es nuevo, esto es lo que cubre el barómetro, que me gusta mucho el detalle, cómo se ve. Es un color como cobrizo, yo pensé que iba a ser un poco más tirándole a naranja, y si va a ver muy chillón, y no, la verdad es que se ve, es un detalle elegante. Tenemos los botones, muy limpios, no traen ninguna indicación, normalmente los Fenix decía en el bisel, para que era cada uno de los botones, pero en este caso no. Tenemos el botón de acción, o encendido, que es este, es el único que viene diferente, y el de back es igualito. Tenemos la correa, fíjense que la sensación en la correa, es una correa bastante elástica, mucho más amable que la del Epix, o que el Fenix anterior, está muy suavecita, y viene en dos colores, por dentro tenemos un gris, y por fuera viene el naranja. Tenemos los logos de Garmin, ahí bien identificados, el color en el seguro, viene en el mismo color titanio del reloj, y se ve en un acabado muy bien, dependiendo de cómo le dé la luz, cambia el reflejo. Tenemos el case, no es negro como tal, viene en un gris bastante oscuro, que hace muy bien el match, con la parte de aquí atrás de la correa, y tenemos toda la tapa de atrás, en titano. Tenemos ahí las características, 47 milímetros, Fenix 8, es de zafiro, tenemos la resistencia al agua, 100 metros, y nos dice que este reloj, es una de las características nuevas que trae, que ya puede ser usado, para bucear. Ok, las correas siguen siendo Quick Fit, este sistema que ya está muy usado por Garmin, desde el Fenix 5, y ahí está, entran muy fácil, se quitan fácil, yo soy muy de ponerle distintas correas a los relojes, pero, la verdad es que las de Garmin se me hacen un poco caras, y las mando pedir, ya sea en Amazon, en Aliexpress, y hay de muchísimos más modelos, y colores y estilos. En cuanto al tamaño, si bien es un reloj, que se ve grande, así a simple vista, el tamaño me parece que es el ideal, cualquier reloj de 47 milímetros, es como que, está en el punto exacto, el de 51, está bastante más grande, y si se siente, y sobre todo, cuando traemos puesta ropa, que son mangas, o chamarras, se puede sentir, que se nos está atorando, simplemente, cuando nos vamos a poner un chalejo de hidratación, también, de repente se me atoraba, y a eso súmenle, que luego le ponía el bisel, por aquello que les digo, de que no me gusta rasparlos, este, entonces se volvía, un reloj muy pesado, en cuanto al bisel, lo simplificaron mucho, le quitaron las leyendas, de los botones, y me parece que se ve un diseño, mucho más limpio, el sensor de pulso cardíaco, no es nuevo, ya venía en el Epix, y en el Fenix 7 Pro, yo había leído en los reviews, que, no se sentía, la presión de los botones, pero, si se siente, que raro, yo pensé, que no se sentía, que eran como botones, un poquito más sellados, pero no, si se siente el click, de los botones, no se siente como tal, un click así, el cambio del botón, cuando lo picamos, pero se siente un botón, bien, me gustó, me gustó como se sienten, ahí está, ya encendió, tenemos el triangulito, clásico de Garmin, y está por prender, ok, y ahí tenemos la animación, que como enciende, nuestro Fenix 8, y esto demuestra, la calidad, de la pantalla AMOLED, es una pantalla, que me encanta, y yo siempre se los digo, a los que me preguntan, oye, que me conviene más, un Fenix, o un Epix, un AMOLED, o un Mip, y la verdad, es que yo siempre les digo, miren, estén preparados, porque en el momento, que agarren una pantalla AMOLED, ya no hay para atrás, a una transpectiva, yo sé que hay gente, a la que le gusta mucho, la transpectiva, y que les gusta el contraste, de esas pantallas, pero la verdad, es que para mí, no hay punto de comparación, simplemente, en los mapas, se ve súper bien, el AMOLED, y es más vibrante, los colores, se ve muy bien, las Always on Displays, me encanta como se ven, cuando tenemos la pantalla, siempre encendida, podemos elegir, muchas combinaciones, se sigue viendo, la pantalla muy coloreada, y es algo que me gusta, vamos a escoger aquí, español, algo que se mantiene, es el Touchscreen, de la pantalla, ah, y olvidaba decirles, la lucecita de aquí arriba, la sigue teniendo, es algo que, tiene toda la línea, de los Fenix, menos los Fenix E, ok, aquí me está pidiendo, vincular con el teléfono, le ponemos que sí, voy a tener que escanear, este código, y listo, ya quedó escaneado, ahí le vamos a poner, que continúe, enlazar, yo ya tengo creado, mi perfil de Garmin, entonces va a facilitar, mucho las cosas, vamos a permitirle, que nos mande notificaciones, le damos ahí siguiente, las horas de dormir, para que se active, y se desactive el reloj, las notificaciones, lo uso en la muñeca izquierda, y vamos a ponerle, sincronizar ahora, y ya, listo, así de fácil, tenemos configurado, nuestro Fenix 8, muy sencillo, ahí está, ya finalizar, y ya lo tenemos, ok, el primer manual, que vamos a accesar, es al del tamaño de la letra, ahí podemos ajustarlo, creo que esto, pues lo puedo cambiar después, si es que no me gusta, y lo voy a dejar a la mitad, le damos click, me gusta, me gusta, como se sienten los botones, ok, configura tu lista de actividades, le damos para adelante ahí, ok, seleccionar actividades, pues normalmente lo que hago es correr, vamos a poner carrera, cinta de repente, pista cubierta, no, trail scene, caminar, triatlón, swing, ultra maratón, lo vamos a agregar también, vamos a agregarle natación, de repente también hacemos natación, ahí está, vamos a agregarle también, gimnasio, fuerza, yoga también me aviento, mis sesiones de yoga, ok, listo ya, y ya está, vamos a ir hasta abajo, hecho, listo, ahí configuramos todas las actividades, y vean, ahí está, la primera pantalla, es la pantalla de default, me tengo que acostumbrar mucho, a la nueva interfaz, porque al parecer, si cambiaron algunas cosas, ya tenemos acceso, a los widgets, de una manera, y tenemos acceso, a notificaciones desde arriba, entonces ya más adelante, les iré platicando, cómo funciona el sistema operativo, la nueva interfaz, que me gustó mucho, en los vídeos que estuve viendo, vean, ahí vamos a entrar poquito, nada más para que, para darles un adelanto, de lo que es, entonces tenemos ya, diferente acomodo del menú, tenemos un menú bastante amplio, de otras cosas, que no son los deportes, cuando oprimíamos siempre este botón, se iba a las actividades, entonces yo creo que aquí está, ok, ya entramos a las actividades, y tenemos para elegir, nuestra actividad, me recuerda mucho al menú, del 965, un poquito más moderno este, le damos a ir en carrera, y podemos ya tener, ahí nuestras pantallas, de datos, podemos accesar, ok, son las pantallas de datos, se ve diferente, la interfaz de la pantalla de datos, se ven más claras, tenemos otra pantalla ahí, estas son totalmente configurables, hasta creo que 8 datos, o 10 datos por pantalla, ya se los traeré en mi reseña completa, tenemos los mapas, esto es lo que les decía, vean más, o sea, qué calidad de los mapas, me marca que estoy en Kansas, es que no he agarrado el satélite, pero supongo que de ahí viene el reloj, de ahí me lo mandaron, pero vean más, la calidad de los mapas, se ve súper bien, es algo que me encanta, y es algo que les digo, en el momento que tengan un AMOLED, no se van a arrepentir, y va a ser muy difícil, que regresen a una pantalla, tenemos todo el movimiento, se siente bastante responsivo, rendería muy rápido el mapa, ahí está, y bueno, vamos a entrar un poquito, a jugar a lo de la pantalla del reloj, que siempre es algo que me gusta ver, los diferentes tipos de pantallas, ahí podemos añadir, ok, tenemos para añadir, tenemos para editar más bien, entonces podemos poner, el color del primer plano, vamos a ver qué tanto cambia, ok, ah, eso está chido, cambia como, en degradados, está muy bien, ok, vamos a dejarlo, ahí les voy mostrando, todos los colores que hay, y las diferentes combinaciones, me gusta, me gusta el, cómo viene el de inicio, se ve muy bien, combina muy bien, con la correa naranja, hombre, tiene muchísimas combinaciones, para, escoger, esa se ve muy bien, esa me gusta, ok, la vamos a poner ahí, y podemos poner el color de los datos, también cambiarlo, ándale, no manches, o sea, trae muchísimas combinaciones de colores, que es algo que, las pantallas translectivas no traen, están limitadas, por la misma tecnología de la pantalla, y en estos, al ser una pantalla AMOLED, es como una pantalla celular, entonces pueden tener, cualquier color que quieran, y combinarlo, de la manera que sea, por ejemplo, esa me gustó, ahí está, entonces, ahí está el color de los datos, y la pantalla, y ya queda, ok, ya la tenemos ya, nuestra pantalla configurada, le vamos a dar el, Always On, ok, quieren ver cómo se ve, el Always On Display, eso no está activado, entonces lo voy a poner, tiene algunos lags, todavía el reloj, como que, el sistema tan nuevo, creo que ya hay actualización, para que eso se corrija, pero si, por lo pronto, si tiene un poquito de lag, de repente sea lenta, si le estamos moviendo muy rápido, pero bueno, creo que esto se corrige, con las actualizaciones, espero, pantalla brillo, recordemos que es un nuevo sistema operativo, y una nueva interfaz, entonces, pues puede que tenga todavía sus cosas, no sus bugs, pero se van a ir corrigiendo con el tiempo, pantalla siempre activada, ahí está, y es lo que les digo, ahí está, tenemos la pantalla normal, así va a encender, si levantamos la muñeca, o si le damos al cualquier botón, y en el momento que la apaguemos, ahí la tenemos, esta es la pantalla, que nos va a acompañar, mientras no estemos usando el reloj, eso me gusta mucho, mantiene los colores, mantiene el tema que tenemos en la pantalla, y si de repente le damos, ahí está, y enseño, entonces, ahí está, este es mi unboxing, y primeras impresiones, de el Fenix 8 de Garmin, la versión de 47 milímetros, zafiro con titanio, espero que les haya gustado, y les haya servido, estén muy atentos a mi canal, en los próximos días, les voy a traer mi reseña completa, y mi comparativa, contra otros relojes, no lo olviden, suscríbanse al canal, activen la campanita, y nos vemos la que sigue. ¡Gracias!